Chiquita Por amor, por amor se perdona Si es por esa persona no hay errores que valga Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me atreví a levantar Puedes beber en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor hoy mi corazón te quiere cantar Con una de mis canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Es un libro de tormentas también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo, me veo toda la vida contigo Seré tu marido, amante y mejor amigo Y de eso pongo a Dios de testigo Siempre estás en mi mente Primera dama yo soy el presidente Pégate a mi mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama yo soy el presidente Pégate a mi mi corazón no te miente Dime que si con un abrazo muy fuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo El sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo, cásate conmigo La, 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 la Y para ti, mambole con amor Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me atribuyo a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor Hoy mi corazón me quiere cantar Con una de mis canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo El sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo